¡Súper duelo! Pues muchas horas que pasé sintiendo lástima de mí Supe llorar, pero ya sé que puedo amar Vete de mí, no vuelvas más No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amor infiel pidió las vidas de mi ser ¿Crees que sufro? ¿Crees que muero por tu amor? Yo viviré, sobreviviré Porque aún me queda mucha fe para encontrar a quien amar Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar Sin tu querer puedo vivir ¡Vete de mí! No vuelvas más No te das cuenta que lo nuestro ya se terminó Tu amor infiel pidió las vidas de mi ser ¿Crees que sufro? ¿Crees que muero por tu amor? Yo viviré, sobreviviré Porque aún me queda mucha fe para encontrar a quien amar Falta mucho por vivir, tengo mucho que entregar Sin tu querer puedo vivir Puedo vivir Hey, hey Yo viviré ¡Fuerte el aplauso para la bomba tucumana! Para Tiago Brisco y este Yo viviré Aplausos de todos acá con este temazo de Gloria Gaynor Y ahora se van a enfrentar a nada más y nada menos Que a Luisa Albinoni y Lautaro Rodríguez Otra gran pareja de este certamen Va a cantar Luisa Va a cantar Bésame Mucho Se viene un bolero Después de la música disco se viene el bolero Es la versión de Andrea Bocelli Nos vamos corriendo porque se nos acerca a Luisa Sí, porque acá la tenemos a Luisa ¿Estás lista, concentrada? Estamos bien Vamos, ¿eh? Se vienen preparados ¿Listos? ¡Super duelo! Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame, bésame mucho Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Mirarme en tus ojos Verme junto a ti Piensa, bésame, bésame mucho Piensa, bésame, bésame mucho Que tengo miedo Que tengo miedo a perderte 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 después Bésame, bésame, bésame mucho Fuerte la voz